En estos momentos se está haciendo posible la realización de un proyecto de caracol en el cual estoy siendo partícipe y como vemos en la parte de atrás mía, vemos la cantidad de personal en el momento son las 4.40, 5 de la tarde gente que ha hecho posible como tal una realización de esta magnitud estamos prácticamente al lado del río, como lo podemos ver del lado de allá atrás y es una zona bastante alejada de la civilización para poder trabajar en un ambiente muy natural